Soy Latina y estoy muy orgullosa de mi cultura y de mi gente. Y es por ello que constantemente me reúno con el sheriff del condado de Gisler, Chad Cronister, para hablar acerca de nuestra comunidad y los retos que enfrentamos. El albacir Chad Cronister siempre nos escucha y quiere ver a la comunidad latina salir adelante. Por eso le damos las gracias a él y a su equipo. Y juntos somos fuerte. Gracias.